¿Qué es la fiesta de la Sagrada Familia de Burdeo? Mañana la misa será a las 20 en la Catedral y el día viernes en Santa Catalina, en la Parroquia Santa Catalina. Y después nosotros tenemos nuestra misa central de la fiesta del Santo Cura de Ars el 5 de agosto, el domingo, a las 11 de la mañana. A esta fiesta le sigue tradicionalmente un asado comunitario, bueno, para el cual las tarjetas son con reservación. Está a 150 pesos cada tarjeta, que viene también con ensalada, ¿sí? Y va a haber servicio de cantina. Por lo general, bueno, el obispo titular de la diócesis, Monseñor Juan Rubén Mantrines, también preside la misa. El año pasado, bueno, también se da que los seminaristas pueden compartir y ver a su familia, que vienen de distintos lugares. Bueno, contanos, Matías, ¿cuántos son los seminaristas que están cursando hoy aquí en la sede de Posadas de la Avenida Lem? Bueno, en este momento contamos con 29 seminaristas a lo largo de todo el ciclo de formación, que son 8 años, ¿sí? Y, bueno, aprovechamos también, como siempre, para pedirle a la gente que los pongan sus oraciones. Sabemos que las comunidades necesitan cada vez más del acompañamiento de los sacerdotes. Y, bueno, para que podamos también nosotros ser instrumentos de Dios para que esas vocaciones lleguen al seminario. Bueno, Leonardo, contanos de dónde sos y, bueno, y hace cuánto que estás en el seminario. Bueno, yo soy de Puerto Rico. Actualmente estoy cursando el cuarto año de la formación de los 8, estoy en el cuarto año. Y, a la vez, estoy cursando el profesorado en filosofía porque nuestra formación, en los primeros cuatro años, nosotros cursamos el profesorado en filosofía en el Instituto Montoya. Así que, bueno, a su vez, estoy también en el cuarto año del profesorado. Y, bueno, próximos ya a iniciar una nueva etapa, que es la etapa en la que se encuentra Matías, que es donde se profundiza el estudio de la teología. Eso a partir del quinto año y hasta el octavo. Bueno, ¿cómo fue tu llamado? ¿Qué sentiste, bueno, para elegir esta vida al servicio de Dios, a la iglesia? Bueno, es un camino de discernimiento diario. Se lo va haciendo, se va construyendo. Bueno, cuando ingresamos al seminario, se nos ofrecen las herramientas para que nosotros podamos discernir si tenemos una experiencia de llamado a este servicio, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el llamado es una propuesta que la hace Dios, no nace de nosotros, la hace Dios, es un llamado, un don gratuito que Él nos hace a nosotros. Así que, bueno, el seminario nos brinda la posibilidad de formarnos en varias dimensiones, con diferentes historias, con diferente procedencia también, somos de diferentes puntos de la provincia. Así que trabajamos más que nada la dimensión humana, así también la dimensión espiritual, con la celebración de la Eucaristía diariamente, todos los días, el rezo del Rosario, así también el acompañamiento de nuestros formadores, de nuestro Obispo, y por supuesto que de un director espiritual. También otra de las dimensiones es la dimensión espiritual, pastoral, razón por la cual también, de acuerdo al ciclo en el que estemos, nosotros hacemos un acompañamiento pastoral en las parroquias. Vamos a las parroquias de Posadas, a distintas parroquias, con otros seminaristas, y compartimos ese fin de semana o ese sábado junto al sacerdote y junto a la comunidad para adentrarnos un poco en lo que es la dinámica de una parroquia. ¿Y la familia? ¿Algún familiar religioso? ¿O en tu caso sos el primero que elige? En mi caso soy de mi familia el círculo más cercano o el primero. ¿El primero? Sí, sí, sí. Bueno, y me imagino yo muy contentos y agradecidos también acompañándote en esta decisión, que también, bueno, creo, modifica la vida familiar, bueno, y más allá de tu misión y tu visión para lo que... Sí, yo creo que cuando Dios llama a un joven para el sacerdocio, para esta vida, también es un llamado que Dios hace a la familia, ¿no? Y a lo largo de los años uno puede ir viendo de qué manera también Dios bendice nuestra respuesta con generosidad y también nuestras familias se sienten bendecidas por una decisión, como por ejemplo la de entrar al seminario y discernir la posibilidad de ser sacerdotes. Bueno, Matías, en tu caso, contanos de dónde sos. Bueno, ya estás cursando, digamos, la segunda parte de lo que es la formación integral del sacerdocio, ¿no? Sí, sí. Estoy en el segundo año de los estudios teológicos, a dos años entonces de terminar la parte formativa que propone el seminario, sí. Y bueno, yo soy de Monte Carlo y después viví nueve años en la ciudad de Oberá, que fue donde comencé a trabajar en la iglesia y a encontrar esta pasión, digamos, por la vida de la iglesia, por el servicio. Y ahí fue cuando se comenzó a despertar en mí lo que llamamos esta vocación, sí. Entonces, gracias también al acompañamiento del seminario que dispone de herramientas para el discernimiento previas al ingreso, o sea, algunos encuentros, algunos retiros. Que son por ahí los que pueden llegar a acceder, algunos de los chicos que esté pensando. Exactamente. Que todavía no sabe o tiene la duda de si realmente va a ser su vocación, bueno, acceder a estas instancias previas donde quizá se determine el sí o el no. Sí, sí. De hecho, el seminario lo hace cada último fin de semana del mes. Abre las puertas del seminario para todos aquellos jóvenes que quieran entrar a discernir, a conocer la vida del seminario, que es un aspecto muy importante del discernimiento también. El hecho de saber cómo vive el seminarista, cómo es la formación para ser sacerdote. Y, por supuesto, con material de formación para ver o para ejercitar la parte también espiritual y ver si realmente está ese llamado en el corazón. Por eso, nosotros siempre animamos a los jóvenes a que no tengan miedo de acercarse, de charlar con nosotros, de hacernos preguntas, que estamos también abiertos a las preguntas que puedan tener y sacarse esa curiosidad para ver si Dios no ha puesto en ellos, en su corazón, esa semilla de vocación que, si es así, realmente serán felices con ese camino que está en su corazón. Recordanos la dirección del seminario aquí en Pozal. El seminario recibe, digamos, alumnos de toda la provincia. Este es el único en la provincia y está sobre la avenida Lem. Está sobre la avenida Lem. La altura es 3157. Está casi frente al Colegio Santa Catalina, así que es una zona muy conocida, la Vuelta del Palacio de la Justicia. Y sí, es cuestión de acercarse y siempre hay alguien para atender las... Para charlar, para tomar un mate, participar de alguna misa también que se realiza a diario. Bueno, reiteramos entonces la invitación para este fin de semana a las actividades. Bueno, también hay una misa el viernes en la Catedral de Posadas, a las 20. El jueves en la Catedral, mañana sería el jueves. El jueves, mañana jueves. Y el viernes en la Parroquia Santa Catalina. En la Parroquia Santa Catalina. Y el domingo a las 11, ya presidida por el Obispo, la misa para celebrar junto a toda la comunidad, bueno, la fiesta patronal del seminario. Exacto. Y después, el siguiente fin de semana, continúa la fiesta con la parte de la Noche Joven, que es un evento que se está organizando en el patio del Colegio Santa Catalina, para todos aquellos jóvenes que quieran venir a compartir también este grato momento con nosotros. Siempre vienen de toda la provincia a divertirse. Hay shows musicales, hay distintos entretenimientos. Bandas religiosas también, bandas de música. Sí, sí, este año contamos con Simones, que es una banda muy conocida en nuestro ámbito. Y bueno, y aparte también, el compartir con la gente del seminario, desde esta edad, la edad más joven, la edad de la diversión, esto va a ser el sábado 11 a las 21 horas. En el Colegio Santa Catalina. Bueno, le agradecemos mucho la visita, que tengan mucha suerte. Bueno, invitamos a toda la gente que se sume entonces este fin de semana a la celebración de la comunidad, y bueno, y acompañando también a los seminaristas y los sacerdotes de la diócesis de Posadas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.